El objetivo de los empaques ha cambiado mucho. Cuando miramos a los empaques plásticos y a todo tipo de empaques, creo que el aspecto más importante de ese cambio es que el consumidor necesita entender el cambio. ¿Por qué es diferente y qué significa esa diferencia para ellos? Si no entienden por qué es diferente o por qué es innovador o cuál es el beneficio en sus vidas, entonces no es muy innovador o muy diferente. Entonces tiene que ser algo que el consumidor realmente entienda. La diferencia y lo que esa diferencia significa para ellos. Esa es otra pieza muy grande del rompecabezas. Las marcas tienen que decirles a los consumidores por qué son diferentes. No pueden simplemente esperar a que el consumidor vea la diferencia o sienta la diferencia. Realmente tienen que decírselos, usar los mensajes en el empaque para ayudarles a entender exactamente qué es diferente, por qué es diferente y qué significa para ellos. Es responsabilidad de la marca hablarle al consumidor sobre esa diferencia. Creo que uno de los que más vemos es el de los alimentos, la preservación de los alimentos. Asegurarnos de que podamos ayudar al consumidor a obtener más por su dinero, por el dinero que tienen que gastar y asegurarnos de que entiendan el rol positivo que el empaque juega en la eliminación del desperdicio de comida, en la preservación de los alimentos, en extender su dinero de compra. Es algo que estamos viendo en todo el mundo y es algo muy importante. Afecta a todos los aspectos de su vida. Nos queremos asegurar de que los productos que compran y los empaques en los que los están comprando hacen su vida más fácil, hacen más confiables las decisiones de compra, los hacen sentir que los productos que compran son más saludables para ellos y sus familias. Así que todo eso cabe en el entendimiento de cómo es diferente el empaque, cómo hace su vida más sana, como nos gusta decir, ¿complete usted la oración? ¿Qué es lo que usted está tratando de lograr con este producto y este empaque y cómo los dos trabajan juntos para lograrlo? A los consumidores les gusta hablar de lo que a ellos les gusta hablar. A ellos no necesariamente les gusta hablar de cosas con las que las marcas los presionan o personas que los presionan con otros temas. Y ahora los plásticos en los océanos tienen el interés de los consumidores. Así que usemos esa oportunidad para tener su atención y su interés. Y usemos esa conversación para educarlos y ayudarles a entender mejor que hay otros plásticos y otra basura en el océano y qué podemos hacer para limpiarlo. Pero aún más importante, ¿qué podemos hacer juntos para evitar que ocurra en el futuro? Tenemos que ver cómo funcionan juntos esas dos cosas. Los consumidores creen que las marcas deberían hacer más para proteger y preservar el medio ambiente de lo que nosotros como individuos deberíamos hacer. Yo creo que solo puedo hacer una parte, pero si usted es una gran corporación global, debería hacer mucho más ya que tiene más recursos. Yo esperaría que haga más, pero al mismo tiempo espero que me ayude a entender mejor lo que puedo hacer. En muchos casos son las marcas pequeñas y locales en las que los consumidores confían más que las marcas grandes. Existe una mayor conexión personal con esas marcas pequeñas, porque creen que las marcas pequeñas son más honestas, transparentes. Y hacen lo correcto porque es lo que se debe hacer y no están haciendo las mismas cosas porque creen que es lo que el consumidor quiere ver. He pasado mucho tiempo en Latinoamérica, en Suramérica, y específicamente en Latinoamérica sabemos a través de nuestra base de productos. En Mintel podemos rastrear por qué un producto en particular fue lanzado al mercado. ¿Fue un relanzamiento? ¿Una reformulación? ¿O si uno de los principales potenciadores de este lanzamiento estuvo relacionado con el empaque o con una característica del empaque? En cada categoría, alimentos, bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar, productos para mascotas. América Latina es la única región del mundo en la que el empaque como eje de un lanzamiento es una de las características principales, más que en ninguna otra parte del mundo. En todas las categorías ocurre eso. Y lo que eso nos dice es que las marcas latinoamericanas, los memoristas latinoamericanos y los consumidores latinoamericanos entienden el rol de los empaques en hacer sus vidas más sencillas, seguras, saludables, y a tomar la decisión de compra con mayor confianza. Hoy muchos aspectos positivos están ocurriendo en el mercado de América Latina, en términos del rol positivo que los empaques ocupan en la habilidad de los consumidores para ver y entender esas innovaciones en empaques. Creo que aún depende de la marca para ayudarles a los clientes a entender, como dije antes, lo que es diferente y es significativo. Ciertamente queremos mirar los nuevos productos y los empaques al costo más bajo posible, pero también tenemos que balancear costo y funcionalidad, costo y desempeño, costo y la habilidad de los consumidores de ver el valor del precio que están pagando. ¡Gracias!